Hola, buenos días. Soy Luis David Quirós y soy de alumno de Colegio de Selección o Ciudadanos Muchachos, de primero de grado medio de informática. Hoy venía a presentaros esta herramienta que es C-Cleaner. Os voy a presentar qué es, los pasos para la instalación y un funcionamiento en directo. C-Cleaner es una herramienta que sirve para mantener optimizado nuestro ordenador de residuos alojados tanto en programas como en el sistema operativo y también para claves inválidas que posee el registro de nuestro PC. Paso 1 de la instalación simplemente es seleccionar el idioma y dar continuar. Paso 2, esto de aquí arriba es para añadir accesos directos, esta parte de aquí abajo es para enlazarlo con la papelera de reciclaje de nuestro ordenador y esto de aquí abajo es para ejecutar actualizaciones automáticamente. Esta parte de aquí es para ver las notas que posee, quiero decir, la versión del C-Cleaner que estamos instalando y la parte de arriba es para ejecutarlo nada más. Y luego ya con el funcionamiento. A ver, tenemos varias opciones dentro de aquí del C-Cleaner, quiero decir, esta de aquí arriba, todo esta es el menú, ¿vale? La limpieza fácil quiere decir que pone aquí arriba, simplemente es para el navegador, los navegadores que usemos. La limpieza personalizada ya dependiendo de los requisitos que seleccionemos, limpia residuos alojados en programas como el del sistema operativo. En el registro lo que limpias quiere decir, vamos, en esta parte lo que hace es que las claves inválidas que posee el registro, pues también las puedes limpiar. Y en las herramientas, vamos, tienes todos los programas que tienes instalados con sus actualizaciones y puedes desinstalarlos para, vamos, tanto desinstalar programas como desinstalar actualización. Y luego las opciones propias del programa, como veis, quiere decir, y actualizar simplemente el C-Cleaner que usemos. Luego una prueba rápida para que lo veáis como se usa. Aquí se está realizando el análisis ya. Me dais a limpiar todo para que ejecute. Y nada, ya estaría resuelto, quiero decir, la limpieza de los requisitos. Y nada, con esto ya estaría todo. Gracias por su atención. Espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!